Las afectaciones que podría causar el huracán Oto en la zona sur del país hizo que el gobierno solicitara pasar las actividades del fin de semana en el depósito libre de Golfito para otro momento. Todo el país continúa en alerta amarilla, todo el país continúa en alerta amarilla. Ya se tomó la decisión en el depósito de Golfito de cerrarse durante el fin de semana. Yo agradezco la comprensión también y trasladar las actividades del Viernes Negro para unos días más la semana entrante. Estamos continuando los detalles con ellos y en ese sentido avanza todo el trabajo de coordinación intersectorial. En la comisión dejaron claro a toda la población que todos los cantones están habilitados los comités locales de emergencia para que se comuniquen en caso de una eventualidad. Cada comité municipal de emergencia tiene elaborado planes de emergencia. En esos planes de emergencia están identificados las zonas seguras, las zonas vulnerables, los recursos disponibles y también los lugares apropiados para fungir como albergues. Entonces el llamado a la población es ponerse en contacto con el comité municipal de emergencia de cada localidad. Las condiciones especiales de compra en el depósito libre se trasladaron para las primeras semanas de diciembre.